¡Aplausos! 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 ¡Una pasita, una desita! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Ya en mi caminar me sí sirve! ¡Yara! Deben de que sientas aquí Que se lleven hasta el aire Y la fría Pero jamás de a ti Porque me puedes morir Lo que me hace mucho más que vivir Porque me puedo exigir Eternamente solo quiero existir Un campeón Un campeón Y una regista que te corte ni la carta Pues definitivamente esa cosa Que me da tu amor Que a la alegría de mi vida le hace falta Y con tus sueños muchos de los que hace falta el sol Si la regista se rompa en tu camino Se muestraría avergonzada por tu reclamo Que a tu eres parte de mi ser y mi destino Que a tu eres agua y el sustento de mi corazón Junto a mí la falta de signo presida Que conviertes en un niño con el alma brilla Y un antiguo en la celo joven en esta vida Que a tu eres parte de la paz Junto a mí la falta de signo presida Que conviertes en un niño con el alma brilla Y un antiguo en la celo todo en esta vida Que a tu eres parte de mi ser y mi destino de mi corazón Si no vas a hacer tu vida, si tú no estás, no se pienso Si ya no duermes en la noche, si tu sonrisa ya no está Si no la dejas de arrepentirse, vienes a ir, no vienes a estar ¿Por qué llorar? ¿Por qué vivir así? ¿Por qué llorar? ¿Por qué volver a vivir? ¿Por qué llorar? ¿Por qué llorar? ¿Por qué llorar? Si vine ya, vine por ti, solo por ti ¡Ay amor! Y no me parte más con ese rencor Y no me tire más con la soledad Y no bajas a alianza poniéndolo por mí Pero es mi realidad, que voy a estar a la luna con su entorno Pero es mi realidad, que voy a estar a la luna con su entorno Pero es mi realidad, que voy a estar a la luna con su entorno Y no me parte más con ese rencor Pero es mi realidad, que voy a estar a la luna con su entorno Pero es mi realidad, que voy a estar a la luna con su entorno Pero es mi realidad, que voy a estar a la luna con su entorno Pero es mi realidad, que voy a estar a la luna con su entorno Pero es mi realidad, que voy a estar a la luna con su entorno Pero es mi realidad, que voy a estar a la luna con su entorno Pero es mi realidad, que voy a estar a la luna con su entorno Pero es mi realidad, que voy a estar a la luna con su entorno Pero es mi realidad, que voy a estar a la luna con su entorno Pero es mi realidad, que voy a estar a la luna con su entorno Pero es mi realidad, que voy a estar a la luna con su entorno Pero es mi realidad, que voy a estar a la luna con su entorno Pero es mi realidad, que voy a estar a la luna con su entorno Gracias.